El sonido de las trompetas Al que reina, es navidad que alegre toda la tierra Se escucha ya el sonido de las trompetas Se escucha ya los corazones en la tierra Se escucha ya las alabanzas Al que reina, es navidad se alegra toda la tierra Ya es navidad, que alegre día Es navidad, gózate con alegría Es navidad, no hay campo para la tristeza Es navidad, estos vienen a la tierra Es navidad, que alegre día Es navidad, gózate con alegría Es navidad, no hay campo para la tristeza Es navidad, Jesús viene a la tierra Regalos son nuestras vidas Al Salvador en este día De tu corazón, al que su vida dio No te alejes de su llamado Es navidad, y es navidad Comparte la alegría Es navidad, cante este día Es navidad, gózate con alegría Es navidad, que alegre día Es navidad, hay campo para la tristeza Es navidad, Jesús viene a la tierra Es navidad, que alegre día Es navidad, gózate hoy en día Gózate, hermano Vamos a gozarnos en navidad Porque ya ha llegado el día de la alegría Gózate Comparte hoy con el necesitado Dade tu amor al desamparado Sentirás en tu corazón Algo tan bello Que te hará cantarlo Es navidad, que alegre día Es navidad, gózate con alegría Es navidad, hay campo para la tristeza Es navidad, Jesús viene a la tierra Es navidad, que alegre día Es navidad, gózate hoy en día Es navidad, hay campo para la tristeza Es navidad, Jesús viene a la tierra Es navidad, que alegre día Es navidad, gózate con alegría Es navidad, hay campo para la tristeza Es navidad, Jesús viene a la tierra Es navidad, que alegre día Es navidad, gózate con alegría Aleluya 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 Es navidad, gózate con alegría Es navidad, gózate con alegría